El Master of Public Health, Public Health International Health, José Manuel Bezares-Lepe. Con la Beca de Excelencia del Gobierno Británico, la Beca Cheveny, que busca beneficiar a futuros líderes y tomadores de decisiones para realizar sus estudios de maestría en el Reino Unido. Me considero un agente de cambio porque me gusta hacer el poder de mi voz para educar, prevenir e inspirar a otros jóvenes a que generen también nuevos cambios. Fue precisamente en la universidad donde aprendí a traducir y a transformar ese conocimiento científico y académico en un impacto social. Considero que el mérito académico más importante no es aquel que se refleja en números, sino aquel que se refleja en el beneficio de nuestra población y de nuestra gente. Por eso me dedico a la prevención de las enfermedades infecciosas entre los jóvenes. Me gustaría postular en la categoría de mérito académico, desarrollo científico y tecnológico, porque considero que cuento con las habilidades, las actitudes y talentos para dar una excelente representación de los tabasqueños ante todo el planeta. He tenido la oportunidad de representar a Tabasco y a México en las áreas de las ciencias biológicas y de la salud, a nivel regional y global, por ejemplo. Como uno de los cien líderes de la biotecnología en Latinoamérica. Y también haber sido seleccionado como uno de los cien líderes del mañana en la biotecnología por el DAP Summit de Global Biotech Revolution en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Y este otoño tendré la oportunidad de representar a la voz de los jóvenes tabasqueños y mexicanos en la cumbre juvenil más importante del mundo, One Young World 2018, a llevarse a cabo en la Haya, en los Países Bajos. Como ganador del programa de salud adolescente. Pero sin duda, el honor más grande será ser el ganador del premio total de la juventud 2018. Va por mi estado, va por Tabasco.